Gracias por seguirnos y gracias a Dios también por permitirnos volver a visitar a Huacatitlán el 6 de Enero, Día de los Reyes, vénganse, vámonos, vénganse, vénganse Vamos a esperar a ver si alguien nos da un ride aquí para no cansar, porque estamos gorditos No, ya no Miren amigos, esta qué sería, una troja, me imagino que una troja Aquí derecho me voy, el mayordomo ¿cómo es que se llama? Martín Alquisiras Martín Alquisiras, lo vamos a ver, a ver si llegamos, si no ahí te esperamos ¿Tú cómo te llamas? José, pues ya nos invitó José, si nos corre ni modo Vamos con el mayordomo Buenos días, vamos a pasar Acomodense, por favor, agarren sus ratos Prendense las tortillas Es caldito Vamos a pasar amigos, aquí con el mayordomo Acomodense, por favor, agarren sus ratos Acomodense, por favor, agarren sus ratos Agua que venden en Puerto Vallarta de Cuba A ver, me invitaron que dice que algo de Puerto Vallarta, ¿cómo se llama? Cuba Cuba, a ver Agua de coco, sin alcohol Nada de alcohol Y entonces, ¿por qué te veo así medio feliz? Es por la desvelada A ver, échale tuba ¿Dónde dicen lo toman en Veracruz? Puerto Vallarta Saludos amigos, te voy a tomar una tuba, saludos a Puerto Vallarta Ah, mira ahí hay Se le pone nuez y manzana Ah, bien sabrosa Manda saludos allá, a ver Saludos pues para toda la familia Alquiciras, Nery Y los de Sotel ¿Ustedes son de la familia que hoy les tocó ser mayordomos? Sí, la familia Alquiciras, Nery Ah, bueno, a ver, a quién más, a ver aquí Para la playera ¿Para quién? Ah, pues voy a querer una, pues, regáleme una para que no se me olvide Alquiciras, Mendoza Alquiciras, Mendoza A ver, y mi amigo, ¿cómo te llamas? Jorge, Jorge Alquiciras, Mendoza Jorge Alquiciras, familia Alquiciras, Nery Eso es ¿Usted señora, cómo se llama? Clara Consuelo Valdés ¿Usted preparó todo, verdad? El señor nada más queda bien, pero la que preparó todo Ah, sí A ver, vamos a ver Vamos a ver La comida La comida ¿Qué hizo de comer? Se hizo ahorita caldo de res con albóndigas En la mañana menudo Ahí el pozole Pollo ¿Y mañana? Mañana ya no sé qué Recalentado Recalentado Ahí venimos A ver, vamos a ver A ver, ensé Voy a pasar, con permiso Y al rato el baile ¿De quién va a estar? Mar azul Mar azul Mar azul, hijo Acá están las ollas Acá están las ollas ¿Cómo las ollas? Las señoras Las señoras, miren nada más Pura albóndiga Albóndiga de ternera Mira nada más lo que se van a comer, amigos Aguacatitlán sí es espléndido Puro caldo Albóndigas Es para la comida, ¿verdad, doña? La albóndiga es para la comida Ahorita es caldito de res Gracias, sí Maestra María Quiere mandar saludos A ver, maestra Gusto saludarla Buenos días Mande saludos A ver, a dónde Ah, para todos los que nos visitan En diferentes lugares Que Dios les dé más salud Para que estén de nuevo con nosotros Eso es Aquí mi comadre Maricela Maricela que no se deja ver Está llorando Maricela Bueno, ¿qué le hicieron? Mi nuera Mi nuera consentida Ah, ya, órale Miren nada más Es la única, profe ¿Es la única? Sí ¿O sea que tuvo un hijo nada más? No, no Ah, yo pensé que porque se distinguía sobre las demás No Ah, bueno ¿Y su hijo? ¿Es él? No, en Estados Unidos Ah, mándale saludos Ah, salir para Manolo Y que se cuide mucho Bueno, a ver La nuera, pero no se deja ver Miren, la nuera No la quiero que la vea el marido A ver, que te vea ya el marido Mándale un beso Un beso Pues sí, así Un beso con Manolo Ándale, eso, ya ve Ya ve Pero se lo mandó así como sin ganas Aquí este, Claudia Que le mande un beso también A este ¿A quién? A Alán Hola ¿Hoy? Ah, hi From Aguacetudán Guerrero Bueno, sigan jugando la masa Porque ustedes están jugando Nada más Mira nada más cuánta carne ¿Como cuántas reces matan una? Tres reces Tres reces Me voy a venir a cazar aquí Porque hay garta Bóndiga de ternera ¿Puedes a velar a los reyes? Ah, es nada más para los reyes ¿Cuando hay boda no hay albóndiga? No, no hay albóndiga Ah, bueno ¿Hay birria? ¿Hay birria? ¿Y cuando se divorcian? Más o menos Los reyes familia Alquisieras Torres Enero 22 Órale, gracias José, vean Saludos, sí Órale, José ¿No quieres mandar saludos? Saludos a Vallarta Y a Francisco Alquisieras ¿No tienes ¿No estás casado, esposa? No ¿A quién anda? Sí, no Ando soltero ¿Soltero? Ah, pues a ver Dile que ya te quieres casar Para ver si cae alguien ¿A quién? Te van a hacer una muñeca Pero de hule Porque de carne comen mucho Y luego anda A uno peleando Cada rato Gracias Eso Pura mujer trabajadora Si se quieren casar Véngase a traer Una de Aguacatitlán ¿Sí? Aquí mero Órale Saludos Saludos La de Aguacatitlán 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 Saludos a la banda ¿Cómo se llama? Brillo Guerrerense ¿Banda qué? Brillo Guerrerense ¡Banda Brillo Guerrerense! ¡Sale! Brillo Guerrerense 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 nos vamos a esperar nos van a presentar aquí es la fiesta del pueblo algo que le quieres mandar a decir al pueblo no pues que muy orgulloso por estar aquí por ser parte de los reyes magos más que nada de ser el mayordomo de la feria de la feria patronal aquí es muy bonito te veo sensible que te motivó a hacer esto que es lo que te trae recuerdos simplemente pues que elegiera yo un gusto una emoción agradecido a Dios como amigo un gusto aquí te voy a esperar si, si ¿y eso quién los trae? yo todo, compramos nosotros ¿todo? castillos de hecho este año también vamos a hacer el baile a la plaza o sea que tengo pase ¿todo que tropical? no, la mar azul mar azul mar azul y otro grupo mar azul todos los grupos también nos vamos a ganar todos los castillos y todo todo que gran cosa la fe mueve en montaña vale, ahora sí vámonos para adentro a verlos bailar amigos permiso 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 vamos torre al toro toro las no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ustedes accedieron a ser mayordomos? Pues a que le tenemos mucha fe a los Reyes Magos y por eso accedimos a hacer toda esta fiesta para todos, ¿verdad? Y por eso, por la fe que nosotros ya tenemos a los Santos Reyes, por eso accedimos a hacer esta fiesta para ellos, en honor a ellos. ¡Qué bueno! ¿Algo que deseas agregar, amigo? No, pues igual, gracias por venir, la gente, acompañarnos, toda la comunidad, estemos muy contentos de ser partícipes de esta celebración, ¿verdad? Y nos da gusto y que siga la fiesta y que no se pierda la costumbre. ¿Ustedes viven aquí o viven afuera? Nosotros nos dedicamos a Puerto Vallarta. ¡Ah, en Puerto Vallarta! Oiga, por ahí los voy a ir a visitar. Cuando gusten, ¿ah? Ay, no, vamos a ir para allá a pasar. Oiga, anótale, nos vamos a Puerto Vallarta. Sí, allá tienen su miel de casa, cuando gusten, bienvenidos, igual, ya los regresemos con brazos abiertos allá, cuando gusten. Eso, saludos a Puerto Vallarta, a todos sus amigos, a su familia. Gracias a todos los paisanos también. Gracias, yo me voy a despedir. Que estén bien, ¿eh? Sí, perfecto, un gusto. Un gusto, un gusto. Gracias. Venimos cansados de la bailada. Templo de San Miguel. Ya vi varias puertas con cortina. ¿Flor de pelón? Sí. ¿Van a comer? Sí. Órale, llame, llame. Yo ya comí. Ahí manda saludos para la familia. Mándale, mándale saludos a Nebraska. Ella, mi hermana, ve todos sus hijos. Ah, sí. Ah, pues a ver. Su seguidora de sus videos. Dígale, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Anselma Román Barrera. Órale, Anselma. Saludos, gracias Anselma por ver los videos. Para todos, para Anselma, para Magali, para todas las sobrinas y sobrinos. Eso. Dios me los bendiga. Aquí me los encontré en Tierra Blanca de Vagos. Ándale, ándale. Adelante. Ándale, ándale. Ándale, ándale. Se ve cuando suena ¿Ya aquí estamos? Donde quiera, nos vemos, ¿ya viste el video? Ya, claro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias amigos por seguir la página Dios los bendiga, feliz año 2022 lleno de bendiciones para todos Gracias 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 ¿Cómo dices que me lo digo? ¿Por qué te quieres ir si va empezando la vienda? 50, pero yo... 50, me lo vas a dar Los tamales Los tamales nejos en aguacatiflán Ya me la volví a encontrar Ya me la volví a encontrar ¿No quiere comer? No, no, no Esa cuapa Usted es la volví a encontrar Usted es la que me entrevistó otra vez Eso Mire No quiere comer Le voy a invitar Ya comió Ya comió Uuuuuh Ah, sí Ahorita se lo mandamos a traer su refresco Aguántame Yo me voy a echar unos tamalitos aquí Ahí trae sus cosas, ¿verdad? Sus petates Sí Ahora aquí Aquí sí trajo más, ¿eh? Sí Aventadores Y los petates Sí Ándale, gracias, ¿eh? Sí Ahora sí hay por los malos de enrique Eso También nomás lo puedo Ahí la veo 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 Órale, pues Y vemos ¿Nadale? Elías García Eso, Elías García Gracias, ¿eh? Por ver los videos Sí Ahí te encargamos A ver, saludos, manda Para allá donde quieras Un saludo para toda la gente Que sigue aquí Este A Diatel Luapan Diatel Luapan Correcto Y pues gracias por estar con nosotros Sí, acompañándonos Y dando este Su relato Cómo trabaja aquí Este Cómo la unión De nuestro pueblo Todo lo que tiene que ver Con nuestras tradiciones Cultura, costumbres Pues ahí le vamos a seguir Echando grandes Hermoso Sí, eso es lo que Nuestros padres Se nos inculcaron Sí, sí La herencia Una herencia Eso es A los de todos de California Un saludo a todos de California De Chicago Arizona Florida Todo un saludo Para los de Vallarta Toda la familia de Vallarta A los que radican en Acapulco En Cancún Saludos a todos Y sin el pueblo Esto no se hace posible Muchas gracias Órale, gracias Compartir y suscribirse Y echarle ganas Todo Siempre por adelante Órale Saludos ¿Ustedes se regresan cuándo? Pues el Sería el 9 Órale Que estén bien Saludos a California Órale, saludos a California Vámonos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!